Hola a todos y todas, yo soy Chileste Canela y bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video va a ser muy especial, muy 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 especial porque estamos celebrando 70 suscriptores en esta bonita familia. Muchísimas gracias que ahorita ya somos 72, estoy muy contenta porque gracias a ustedes, son mi fuerza, son mi todo, yo estoy aquí por ustedes. Muchas gracias por apoyarme en todo, en todo lo que yo hago. Y hoy va a ser el video especial, hoy vamos a responder sus preguntas, sus dudas, porque este es un preguntas y respuestas, donde yo voy a responderles todas sus dudas que me he estado preguntando. Entonces, antes de empezar el video, solo quiero pedirte que te suscribas a mi canal de YouTube, en un botesito rojo, que está en la parte de abajo, y prender las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Aquí te van a aparecer mis redes sociales, aquí van a estar, por ejemplo, para que me vayas a seguirme en todas las redes sociales, pero la que ocupo más es Instagram, que voy a pasar aquí. Y bueno, hoy voy a mandar saluditos a las personas que me mandaron sus preguntas, muchas gracias por el apoyo a este video. Agradecemos con la primera pregunta, que es, así, un saludo a Flor, a Flor Rosa, un saludo para ti, preciosa. Este, y me pregunta Kimi, tu pregunta es, ¿por qué terminé con Yatra? Bueno, con Yatra nunca tuve ninguna relación, y creo que la creé en varios videos. Yatra solo no tienes un compañero, colega, nada más. No tuve relación con él, yo no, pero otra tini sí, ¿vale? Otra, un saludo para Tinista Cielo, un saludo para ti, hermosa, dice, Alemán, Tinista Alemán, muchas gracias. Yo también los amo muchísimo, y espero un día volver allá, Italia. Siguiente pregunta es, un siguiente saludo es para Tinista Cielo. ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo venís a la Clubberman? Bueno, espero, espero ir pronto allá, a esa ciudad, porque, la neta, me dan, me gustó muchísimo visitar, aunque no tuve tanto tiempo, por lo del show, y luego esto de la pandemia, que no tuve lo, lo suficiente tiempo para quedarme allá. Espero, ahora que a ver si se desplaza esta pandemia, y voy a visitarlos, un ratito. Vamos con la siguiente pregunta, lo siento que no me puedo marmorar tanto en este video. La siguiente pregunta, que me preguntan por aquí, es... Así, cuando, haciendo un video, bueno, cuando hacemos un video, bueno, al menos yo, este, bueno, pronto, 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 van a poder ver ese video, que ya pronto lo voy a grabar, ya pronto voy a hacer un... Es que he estado haciendo lives por Instagram, entonces por eso te digo que tú haces seguirme, que iba a aparecer por segunda vez aquí. Y la última, así, un saludo a ti, mi pequeña, mi moniquita, Mariana, Zeltini, saludo para ti. Y mi aquí, la siguiente pregunta, me preguntan aquí, es, ¿cuándo un nuevo show online? Bueno, ya, de pronto, es que he estado haciendo transmisiones, dando conciertos aquí, por aquí, por Instagram, entonces, para eso te digo que te voy a ir, que me voy a ir a seguir. Y me preguntan también las notificaciones, para que no te pierdan ningún video, ningún saludo. Y un saludo para Balink, y muchas gracias, hermosa, por tu pregunta. Y gracias por prepararme aquí colaborando. Y la última pregunta es, de Ani Janus, un saludo para ti, hermosa, que un abrazo. Y me pregunta, ¿de dónde eres? Soy de México, de la Ciudad de México, y eso soy yo. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si es así, no olvides que puedes suscribirte, no olvides que puedes comentarme, que puedes seguirme en mis redes sociales, que me parece aquí, por última vez. Y, bueno, para mí, muchas gracias por apoyarme, en esto, en este youtuber. Y apuntamos a llegar a los 800, y espero, espero, y yo creo que lo voy a hacer por siempre, pero espero, que vayamos a llegar al millón. Eso sería algo impresionante para mí. Bueno, yo me despido, yo soy Siete Canela, y muchas gracias por verme, muchas gracias por estar aquí conmigo. Te voy a dejar mis redes sociales aquí abajito, todas mis redes sociales, las voy a dejar aquí abajo en la caja de comentarios. Este... Y te voy a dejar mis redes sociales. Les quiero mucho. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video. Chau.